El paraíso existe, la felicidad es eterna en el paraíso, el paraíso está mucho más cerca de lo que imaginas. La ciudad de Córdoba amaneció empapelada con afiches que contienen estas frases, ¿a qué se refieren? Por el momento, es una incógnita. Solo sabemos que una importantísima bebida amada por los cordobeses estaría detrás del misterio. Seguiremos atentos a la espera de novedades que desentrañen el misterio generado por estos mensajes relacionados con el paraíso. ¿Cuándo se develará? ¡Suscríbete al canal!